El buril, la almágana, una escuadra para trazar las letras. Con estas herramientas es como don Jorge Pineda se gana la vida desde hace más de 20 años. Esculpiendo las placas de mármol es como lo encontramos en el cementerio de San Salvador, donde con mucha paciencia talla cada letra. Como aquí vienen a pedirles, algunos se las hacen. Ellos las llevan, a ver para dónde las llevan. Pero vienen de varias partes. No vienen solo de acá de este cementerio, sino que los vienen a buscar para llevárselos a otros lugares. Sí, a otros lugares. Si hay un error que después se percatan, ¿cómo hacen? Sí, se borra. ¿Se puede borrar así como se trabaja? Sí, sí. Y fuera del cementerio, Vanessa Gabriel continúa con este proceso que realizan para entregar las placas tal como las han pedido. Aquí las elaboramos a mano. Tenemos nuestro lugar especial donde hacemos a máquina porque varía en la letra. El precio de la placa varía en el tamaño de la placa y en la letra. Que se acerque, en verdad, nosotros aquí estamos todo el día de 7 y media a 5 y media que cierra el cementerio a la orden. Y después de algunos minutos ya está lista para entregarse. Y para quienes necesitan cruces, aquí también son expertos. Hay de trébol, hay de lanza, hay media lanza, hay textos para los cristianos que no quieren cruz, ¿verdad? Se le hace en forma de libro, se le escribe, se le pone el nombre, ¿verdad? Hay diferentes imágenes. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, 4 Visión. Gracias.